En esta edición número siete vamos a hablar de la rosca de reyes y básicamente lo que les quiero platicar es la experiencia que he tenido con la rosca de reyes recientemente estamos ya a nueve de enero ya pasó el día de reyes ya pasó toda esta euforia de la rosca de reyes y que cuál es la mejor que la panadería de tu esquina que si el Calimax el Soriana el el cómo se dice el Walmart etcétera Pero como todos los años la polémica está dentro de la gente que va a comprar roscas a Costco que pues la verdad yo ya tengo años que no he comido una rosca de del Costco no sé si sea porque la vean dan muy barata ya con tu membresía ahí estando el Costco y que pues se da toda esta farándula de que vamos a ir a a comprar tantas roscas del Costco y las vamos a vender a un precio de reventa exagerado por ahí llegué a escuchar que le estaban revendiendo a setecientos ochocientos hasta más de mil pesos una rosca de reyes del Costco y yo me quedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente hace eso? Una no tengo nada en contra de esas personas que van y compran pero sí cómprate unas cinco unas seis siete y revéndelas con tu gente conocida sí pero hay gente que se compra hasta veinte treinta roscas veinte treinta productos de algo para revenderlo ahí sí ya se me hace un poquito más exagerado ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los demás clientes se quedan sin este producto que en realidad quieren comprar una o dos piezas a no mucho y lo que va a pasar es que no tienen entonces esta gente revendedora las agarra va a la revende afuera y pues son unos precios exorbitantes si al principio está bien el concepto de que es que no toda la gente tiene la membresía no toda la gente tiene para ir a como se dice para para ir a hacer tiempo ir a hacer fila al Costco entonces prefieren comprarlas afuera pero pero ahí les va lo que yo les quiero decir es básicamente una rosca del Costco la tradicional aquí estoy leyendo vale trescientos sesenta y nueve pesos mientras que la rosca rellena cuatrocientos sesenta y nueve esos son los precios y las estaban vendiendo al doble o hasta al triple eso ya es un abuso por parte de estas personas pero también pues la gente los compra para que las compra esos precios exorbitantes como les decía yo entiendo que muy razonablemente de que oye sabes que no tengo membresía y me encanta la la rosca del Costco el pan del Costco etcétera no quiero ir a hacer las filas para pagar al Costco lo que tú quieras pues oye si te compro la rosquita quinientos pesos ¿Por qué? porque me ahorraste porque me ahorraste la ida me ahorraste la fila me ahorraste lo que tú quieras quinientos seiscientos pesitos no no hay ninguna bronca pero ya o sea prácticamente el doble de setecientos para arriba a mí ya sé es algo que por ejemplo yo no lo pagaría yo sé que personas hay personas que si la pagan y adelante cada quien pero aquí es donde va el problema como ya es tan común ya tanta gente lo está haciendo como negocio para revender ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Se están quedando sin boletos sin boletos se están quedando sin roscas ¿Por qué dije boletos? ahorita les voy a dar un ejemplo se están quedando se están quedando con las roscas que no venden y que es producto que al final de cuentas le van a perder y es una inversión que a lo mejor si diez revendedores hicieron eso este a lo mejor a cinco les funcionó a otros cinco no les funcionó depende qué tan posicionados estén ellos con su gente en marketplace en sus redes sociales para vender qué tan lanzas se pasen de la venta de las roscas porque si si un güey le está vendiendo a mil pesos y el revendedor inteligente para sacar todas y ganarle ciento cincuenta pesitos pues la venda a seiscientos pesos seiscientos cincuenta setecientos a lo mucho pues ahí le va tiene más oportunidad de venderla ¿No? de acuerdo a la demanda y y al precio y justo en estas fechas se vio que hubo una persona que pues de estos revendedores que pues salió quejándose en las ¿Cómo se dice? En las redes diciendo pues ¿Qué daño les hago yo? Uno que quiere ganarse su lana dice esta persona que trabajó y ahorró en noviembre, diciembre para que llegando las fechas de la del día de rosca de reyes pudiera tener un dinero para comprarlo varias roscas y poderlas revender pero sorpresa acabo de ver una nota recientemente donde este revendedor de roscas acababa de subir un video una foto donde estaba comiendo lentejas ¿Por qué? porque no se le vendieron las roscas y estos pues sale diciendo y atribuyendo de que es que nos tiraron mucho hate y la gente no lo quiso comprar porque nos pusieron el dedo y todo eso digo hombre que esperabas si estabas comprando este roscas para revenderlas al final de cuentas podías correr el riesgo si lo quieres ver como negocio ahí está tu negocio para todo negocio hay riesgo y tú te arriesgaste a que tus roscas revendidas no se no se vendieran que es lo que tienes tienes pérdida no recuperaste tu dinero ni modo es el riesgo de emprender de hacer un negocio de ese tipo ¿No? entonces cada quien debe saber a lo que se está arriesgando al querer revender ciertas cosas sabiendo que lo compra directo y sobre todo si se van a pasar de manos con los precios porque les digo una cosa es comprar algo y tratar de sacar el 30% el 50% a lo mucho ya suena considerable entre entre esos porcentajes pero el doble el triple o sea ya es una exageración exageración y les digo esto como ejemplo que decía la palabra boletos hace ratito porque es lo que pasa con los conciertos que pasa con los conciertos que pasa con los partidos de fútbol si hay gente revendedora pero es gente que tiene años dedicándose a revender pues es gente que ya sabe que para cuáles partidos tiene pérdidas para cuáles partidos puede tener ganancias y ya saben que tanto comprar de acuerdo a la temporada lo frío lo frío lo caliente que esté en las redes con la reventa y ese tipo de cosas cuántos se pueden bajar de precio para que sea arredituable cuánto pueden subir por eso ellos pero ellos tienen años haciéndolo con boletos de conciertos y con boletos de partidos de fútbol entonces ellos ya saben qué pasa si una persona cualquiera dice ja le voy a entrar al negocio de la reventa de boletos de conciertos pues no o sea obviamente no le vas a sacar la gran millonada y obviamente le vas a perder a ciertas ojo aquí les voy a poner un ejemplo personal yo en lo particular hice un tipo de reventa de de boletos de fútbol todo esto siendo de la manera más legal yo la verdad lo quise ver como negocio pues aquí en tijona tenemos a los chelos cuincles y pues tú compras tu pase de temporada y tu pase de temporada te incluyen seis siete o hasta ocho partidos el comprar ese pase de temporada por ejemplo que es lo que pasaba que en los partidos este si tú ibas el mero día un partido regular en la área en la que yo estaba te valía setecientos pesos ya con todo y los impuestos pero un partido clásico que o que venía un equipo importante el américa puma chivas cruz azul cualquiera de esos esa misma zona el mismo estadio de setecientos te lo subía hasta novecientos pesos unos doscientos pesos más o incluso hasta mil dependiendo no qué es lo que pasaba que tú al comprar el pase de temporada prácticamente lo que como comprabas todos los partidos prácticamente cualquier partido si lo dividías te salía en seiscientos pesos vamos a ponerle ahí seiscientos seiscientos cincuenta pesos no unos cincuenta pesos o cien pesitos te ahorrabas por partido entonces esta plataforma por ser de pases tecnología y lo que quieras tenían una plataforma donde si tú no podías ir al partido tú podías poner a reventa tu boleto o ponerlo al precio o ponerlo incluso más barato para no perderlo entonces la verdad mi hermano y yo compramos dos ocholopas y que fue lo que hicimos de esto pues tratamos de hacer un poquito de negocio qué pasó partidos regulares este partidos de equipos normales los vendíamos a ochocientos pesitos cien pesos más de lo que vale un poquito el 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 normal porque a veces era en su temporada donde el estadio por lo general se llenaba o gente de Estados Unidos que está acostumbrado a comprar en línea pues lo compraba en línea con nosotros o lo llegábamos a bajar ya que se iban acercando los días los bajábamos al precio incluso hubo partidos que tuvimos que venderlo cien pesos más barato incluso hasta doscientos o partidos que de la verdad nosotros tuvimos que llegar a a ir porque porque no se vendieron donde les sacábamos fue en los partidos de la América de Chivas y todo eso donde el el boleto si normalmente el estadio lo vendía a mil pesos era un partido que se iba a sobrevender de plano nosotros lo vendíamos a dos mil dos mil cien dos mil cien pesos ahí teníamos esa compensación y no era porque uy lo estoy vendiendo al doble o al triple no era porque sacamos la compensación de los demás partidos al final de cuentas si le logramos sacar unos pesos unos mil pesos a cada pase pero pues dices es mucho show andar revendiendo cambiando precios todo eso aunque todo se hace digital es muy como se dice muy tedioso y no es mucho barullo 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 no y aparte que pues lo hicimos dos temporadas y la segunda temporada solamente le sacamos creo como cuatrocientos pesos o quinientos pesos porque ya tuvimos que ir a más partidos ¿por qué? porque empezaba el declive de cholos de Tijuana y pues la gente dejaba de ir y los boletos cada vez se ponían más baratos y pues no la verdad no se vendían entonces uno debe de saber a lo que se está metiendo si se quiere meter al negocio de la reventa que no es mal negocio pero tampoco se pasen de lanza eso ya es un abuso comprar inmensas cantidades de roscas roscas o de boletos de eventos y venderlos a un precio exorbitante pues obviamente hay que tener ese balanceo oye comprate unas piezas véndelas a un precio accesible y luego busca otra cosa que revender que sea de temporada les digo no le veo nada de malo pero lo que están haciendo por las roscas del Costco son una barbaridad y ahí es donde ahora sí que los memes de que nos vemos como este como como la la evolución humana este la gente se está riendo que cómo es que la evolución humana nos ha llevado a esto a pelearnos por roscas por panes por por flanes hacer ese tipo de negocios donde donde pues estás abusando la verdad en 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 gran parte ¿no? pero bueno cada quien hace lo que puede para conseguir su dinerito nada más no estén llorando luego si es que no se les vende y no todo es un riesgo y todo tiene sus consecuencias y sus beneficios hay que saberlos administrar y llevarlos a cabo y yo también les quiero compartir que no sé por qué tanto alboroto yo la verdad fui a a una Soriana ni siquiera a una panadería fue a una Soriana que de repente por ahí unos comentarios de Soriana como que hay la rosca bien X y que no sé qué y que no sé cuánto que de hecho estaba al mismo precio que la rosca tradicional del Costco 369 pesos pero la rellena y la verdad era un buen tamaño era un buen tamaño grande y yo fui al Soriana a comprar una rosca de Reyes para para mis empleados para mis empleados de los tres sucursales y pues lo que restaba para mi hermano para mí no no sobró para mis papás no les alcanzó pero pero bueno la compré y había como que de estos sabores los que alcancé a ver fue y la que compré fue la de chocolate abuelita una rosca de Reyes de chocolate abuelita y como que espolvoreada con como con chocolate un poquito de de betún de sabor chocolate rellenito poquito así como que el sabor de chocolate abuelita como de la barra cuando ya haces el café la verdad estaba riquísima 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 la rosca de Reyes y también había una de sabor Hershey's Vanilla esa no me tocó probarla pero Hershey's Vanilla no dudo que haya estado muy buena y se me hizo muy curioso y muy muy buen punto porque estaba bonita estaba bien empacada traía su sello traía su sticker de que podía salirte aquí no te salía el típico bonito de de rosca de Reyes de plástico blanco sino que te salían eran piececitas de cerámica como del tamaño de una canica grande piececitas de cerámica que ahí cuidado porque pues sí es una pieza como se dice que hasta cerámica o sea si la llegas a morder te puedes te puede inclusive yo creo que hasta te puedes tronar un diente o sea eso sería lo malo pero eran piezas muy bonitas como para hacer un como se dice un altar al niño Dios entonces eran doce diferentes y en la rosca de Reyes nos salieron creo que tres a cuatro monitos entonces la verdad yo creo que no le piden nada la rosca del Soriana o de otras partes para poder disfrutar de la tradición y de lo rico yo sé que hay gente que es un poquito más quisquillosa con lo que comen este adelante no hay ningún problema pero yo creo que hay muchas más opciones de rosca de Reyes y más opciones de cosas muy buenas fuera de Costco ¿no? entonces no no es para no es para que se estén peleando por esa cantidad de productos o por esos o por esos productos es para no es para no es para que se estén peleando por esa manera de estar bien